Buenos días, me encanta estar aquí con esta boina y con esta placa tan preciosa. Y después de oír los discursos de los políticos, pienso que la Sierra Norte se podía poner bajo la vocación del doncel de Sigüenza, que tiene tantísimos turistas, que reparta un poco. Y bueno, nada más deciros que yo he nacido en Sigüenza y por eso siento que pertenezco a la sierra, de alguna manera, aunque no sea desde estos pueblos tan preciosos, que son desde Tamajón, bueno y además debajo del pico Cejón que estamos. En fin, que tengamos muy buen día, que no nos llueva y que seáis felices. Muchas gracias.